El siglo XVI estuvo lleno de contrastes, desde el pensamiento del hombre renacentista y también esta pugna religiosa que se dio entre la Reforma y la Contrarreforma. La ciudad de Puebla se funda en el año de 1531, diez años después de la conquista de México Tenochtitlán. Esta nace como República de Españoles y la cual, desde su traza urbana, hay una concepción pensada, pues se trata de una planeación de emparrillado, tablero de damero o ajedrezado, cuyas manzanas tienen un formato de tipo rectangular y calles en eje cardinal de norte, sur, oriente a poniente. Dicho lo anterior, esto va de acuerdo a la inspiración de las publicaciones, por ejemplo, de Tomás Moro, la ciudad utópica, o bien de esta concepción de las trazas de las ciudades en la época grecolatina desde Vitruvio. Pero además de ello, está la parte teológica, está la parte espiritual. Y es que además de ser una ciudad perfecta en su traza, también fue pensada como aquella la Levítica Puebla de los Ángeles, una especie de recreación de la Jerusalén celestial, en la cual nosotros podríamos interpretar o leer en el escudo de armas, el mismo que fue otorgado por el emperador Carlos V en el año de 1538, en donde se puede observar una ciudad amurallada con cuatro torres y una en el centro, tres portadas o tres accesos que dan, tal como se menciona en el libro de las revelaciones. En la parte superior, Carolus V o KV, y una filacteria en la cual se puede leer en español lo siguiente, y Dios mandó a sus ángeles para que te custodiasen en todos tus caminos. Por tanto, la traza de la ciudad de Puebla fue una de las características por lo que la UNESCO la reconoció e inscribió en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987, que además de su traza urbana, también podemos reconocer elementos arquitectónicos de los cuales nos reconocen como poblanos y la rica identidad que tenemos en la ciudad. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.